La verdad que se ha evidenciado una falta de sensibilidad absoluta, una falta de compromiso, digamos, con la situación social por la que está atravesando Valleviejo. Valleviejo forma parte del aglomerado urbano Gran Catamarca, junto con Framerto Esquil, la capital. Y el aglomerado urbano este es el que tiene un 50% de pobreza, un 58% de niños que no completan las comidas diarias, con mucha desnutrición. Valleviejo no está exento de eso. Valleviejo es un departamento que hoy sufre la crisis como la sufre la Nación, pero mucho más quizás profunda, porque hay cuestiones que no llegan. Hay desempleo, hay falta de oportunidades, por supuesto que hay pobreza y que hay desigualdad. En el mismo empleo municipal, fíjense los recibos sueldos de los empleos municipales, no superan los 80.000 pesos y los funcionarios del municipio, 300.000, 400.000 pesos. Esa falta de sensibilidad no puede estar ajena a esta situación que en el fondo termina siendo personal, termina siendo familiar, en estos fastuosos festejos, en estos pomposos festejos que la verdad que duelen ver esa desigualdad, esa falta de sensibilidad que en este caso pone manifiesto quién es la intendente en este caso de Valleviejo. Esta es la cuestión que contrasta, digamos. Yo entiendo y sostengo, y lo vengo diciendo, que no son lo que dicen, sino lo que hacen. Y acá está claro que hay una falta de sensibilidad y compromiso social con la realidad que asiste a los chacareros, que no llegan a fin de mes, que muchos empleos municipales tienen que salir a buscar dos, tres trabajos para poder llegar a fin de mes, y que muchas familias de Valleviejo hoy no pueden, hoy tienen que elegir si almorzar o cenar. Esta es la realidad del Valleviejo que nos duele, ¿no? Y en estas circunstancias se hicieron virales imágenes de una fiesta de 15 años de la propia hija de la intendente de Valleviejo. Sí, fíjense que las imágenes provienen de la empresa que ha sido contratada por el servicio de cáterin, o sea que no son imágenes que terminan siendo, entre comillas, pirateadas, alguna cuestión así. Me parece, repito, digamos, me parece que acá la conclusión de este proceso es una falta de sensibilidad absoluta con la realidad y la crisis galopante que vive el departamento de Valleviejo, con las calles todas detonadas, las cloacas, en definitiva, pero básicamente de lo que estamos hablando es que en Valleviejo no deja de ser parte del aglomerado urbano Gran Catamarca, que tiene un 50% de pobreza y un 60% de chicos que hoy no llegan a satisfacer las comidas básicas del día. Este es el problema grave, la falta de sensibilidad de la intendente de Valleviejo para con una situación social que evidentemente no está conociendo. Este es otro tema, o no la conoce la situación o directamente no le interesa, no le importa.